en trabajos estables. La falta de vivienda indudablemente ha sido una de las grandes deudas pendientes que tiene la Nación. Nuestro déficit habitacional es muy grande en el país. Y la Iglesia lo tomó como una de las pautas más de trabajo que vienen haciendo, rediscutiendo los obispos. Y bueno, se hizo la propuesta de la Nación. Teniendo en cuenta esta posibilidad de plan de vivienda orientado a la erradicación de villas, en noviembre de 2005 se realizó un relevamiento de familias asentadas en situación irregular. De allí surge la cantidad de viviendas que Rafaela solicita a través de la presentación formal del proyecto en Cáritas Nacional. El programa de Cáritas para nosotros es un feliz descubrimiento, porque de la mano de Monseñor Francini hace más de un año y medio conocimos la posibilidad de que Cáritas estuviera escuchándonos, escuchando nuestro pedido de poder financiar un grupo de casas a través de su sistema. La modalidad de trabajo propuesta por Cáritas es de autoconstrucción asistida y capacitación en obra, a fin de brindar la posibilidad de aprender un oficio que les permita ampliar o reforzar sus oportunidades laborales, además de fortalecer la apropiación del programa.